Tenerlo todo y no tener amor es lo mismo que no tener nada. ¿A dónde va el comendador todos los días en la mañana? Estás desconfiando mucho, ¿no, Marta? ¿A estas horas el viejo en Copacabana? Hola. No aguantaba más. Solo puede ser algo, Du. Vino a visitar a su amante. Vamos. Ven acá, my love, que te voy a amar. Imperio. Hoy a las 2 de la tarde por Telefe. Y no te pierdas, desde hoy, Moisés y los 10 mandamientos a las 10 y cuarto de la noche. We presenta su edición limitada de vasos coleccionables, que en realidad son frascos, pero son vasos. En fin, son una mezcla genial. Acercate a una estación de servicio Beso o Acción con 3 tapitas de Wii 25 pesos y llévate uno de estos frascos vasos antes de que se acaben. La vida es una mezcla maravillosa. Correo. Los mosquitos harán cualquier cosa por entrar a tu casa. Ahora eliminalos con Raid 5 en 1. Raid, los mata bien muertos. Protege a tu familia. Que continúe Precios Cuidados es un acierto. Pero Fideos Molto, además de Precio Cuidado, tiene calidad cuidada. Son los únicos con 100% trigo candeal. Precio Cuidado 10,71. No pagues de más. Molto. Molto BN. Atención. La siguiente película no es de un celular más. Es de un celular que te da más. Mucho más. Moto X Play. Elegí el smartphone que te da más. Motorola. El verano es lo más. Pero el agua reseca tanto el pelo que te agarra la duda. ¿Me meto o no me meto? Yo ni lo dudo. Edición de Verano Pantene. Su fórmula provitamina penetra en el pelo. Dejándolo más suave y saludable. Edición de Verano Pantene. ¿Y vos? ¿No te vas a zambullir este verano? Ve, hija. Yo hasta hace unos días tenía pie de atleta. No sabés lo que me picaba. Te ha dado una sensación de que te querés cortar los pies. Antes usaba otro antimicótico. Pero cuando me di cuenta que tardaba 28 días de eliminar el pie de atleta, haría el tratamiento. Hasta que alguien que sabe me dijo, usa Piesidex, que elimina el pie de atleta 4 veces más rápido. Porque tiene termina fina, que con una aplicación diaria, elimina el pie de atleta rápida y efectivamente. Antes tenía pie de atleta. Ahora tengo Piesidex. Piesidex. El especialista en hongos de los pies. Lo que nos gusta o lo que nos conviene. Qué dilema. Si te gusta, dale, cortá, tiró. No, 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 no. Ese corte de pelo no nos conviene. Nunca probé eso, Riva. Lindo lugar. Este es nuestro príncipe azul. ¿Y eso? No tendrás sésamo, ¿no? Comelo, comelo. No, 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 no. Qué rico todo, mi amor. So, bol***, ¿eh? Moso, la cuenta. Android, 4G, 5 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles. Y de precio nos conviene. Compralo. Compralo, 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 compralo. Por fin lo que te gusta coincide con lo que te conviene. PC Box. Sin dilemas. Para vivir mi vida al máximo, necesito mucho más que energía. Por eso empecé a tomar Centrum. Porque su fórmula completa de vitaminas y minerales complementa mi nutrición, ayudándome a mantener mi energía. Y además, refuerza las defensas de mi cuerpo. Tomá Centrum. Centrum. Completo de la A al C. Dejá de soñar con viajes, el auto o la casa. Convertite en millonario y hacé lo posible. Envía premio al 90200 y sumate al concurso más importante de la televisión. Vas a recibir contenido exclusivo y multiplicás tus chances de ganar un millón de pesos en efectivo. Envía premio al 90200. Ganar el millón solo depende de vos. Con Milanta podés liberar la acidez de manera rápida y efectiva. Y además podés liberar un vaso de agua para alguien que realmente lo necesite. Ser protagonista es tener la mayor posesión. Gracias, pibe. La posesión de la pelota durante el mayor tiempo. Milanta alivia la acidez e indigestión. Este es donde estés. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Olvídala. Es fácil para mí. Por eso quiero hablarle. Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti. Ya tiene otro amor. De ese, cada vez son más los que se enamoran del verdadero sabor a frutas. ¡Ah! ¿Qué haces acá? Me estoy arreglando. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Eh, sí. ¿Te puedo pedir un poco de privacidad? No tenés que vivir con cucarachas. Usa Raid Max, mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Raid? Y eliminalas de tu casa. Raid. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Llega la reunión del rap. El evento que reúne a los más grandes artistas de rap. De habla hispana. Jota. CK. MC. Dad. Eric Boboy. Lávil Birman. Y todo el rap argentino. La reunión del rap. 16 de abril. Jeva. Conseguí tus tickets. El Top Show. Produce. El Top Show.